El gobierno de Transición habla de una campaña de desprestigio internacional emprendida por el MAS al usar un estudio hecho por dos investigadores que descartan fraude electoral en Bolivia. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha aclarado que el estudio emprendido por dos de sus investigadores fue realizado fuera de esta institución y a petición de otra, ideológicamente afín al gobierno del expresidente Evo Morales. La canciller del Estado habla de una campaña que busca el fracaso de las elecciones en Bolivia. Con lo cual podemos aseverar que nuevamente aquellos enemigos de la democracia han pretendido bajo armas innobles, bajo la mentira, perturbar el Estado de Derecho en Bolivia y obstaculizar las elecciones que se realizarán muy pronto. El ministro consejero ante la OEA en Washington ha expresado rechazo de Bolivia por el uso intencional de algunos países miembros de la Organización de Estados Americanos de este estudio. México, que fuera el abanderado de la no intervención, y otros países que le hacen juego a Cuba y al gobierno de Nicolás Maduro, que parecen tener más afinidad con los principios ideológicos de sus gobernantes de turno que con los valores perenes del Estado de Derecho y la democracia cometen graves actos de intromisión directa en asuntos de Bolivia sin que nadie les haya atribuido ningún derecho a participar en un tema que corresponde exclusivamente a los bolivianos. La investigación fue encargada por un centro que se especializa en estudios en política y economía. El trabajo fue realizado por dos investigadores cercanos al gobierno de Venezuela. Que prestan servicios como cualquier otro centro de investigación, pero los autores de ese informe han sido vinculados con personajes que también a su vez están vinculados con el gobierno de Nicolás Maduro. A pesar de la aclaración, el movimiento al socialismo insistirá en usar el estudio de referencia para pedir una investigación que incluya revisar el informe de auditoría de la OEA. Lo que se va a pedir por parte de la Asamblea, se está trabajando en eso, es que se haga un pronunciamiento para que se haga una investigación imparcial de organismos internacionales imparciales respecto al informe de la auditoría de la OEA. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, respondió en Twitter en las últimas horas respecto a la aclaración hecha por el tecnológico de Massachusetts, referida a este estudio que sugiere que en Bolivia no hubo fraude electoral.